El metaverso acerca a las personas usando gafas de realidad para permitir usar la tecnología a su favor y hacerlo obviamente más productivo, de pronto limitar esas barreras geográficas que tenemos porque te das cuenta que la gente para verse necesita sí o sí viajar, pero si te fijas estamos los dos acá y se ve bien, mira tu avatar como se ve, eres tú literal, yo sé que tienes una reunión con Valentina y fuera de eso te escucho acá, te escucho tu voz, entonces hace que la experiencia sea más cercana y para eso fue que nació el metaverso, unir personas para trabajar, para hacer cosas disruptivas y sobre todo para crear un mundo como el que soñamos. Exactamente, precisamente pues es un mundo completamente diferente, completamente nuevo pero que es casi como si fuera otra realidad alterna y ahora pues vemos que dentro de lo que estamos viviendo de transformación digital que está pasando con las redes sociales, que se piensa que se van a convertir ya no en redes que también son otro mundo también alterno a lo físico que conocemos como tal se van a volver realmente como el metaverso, o sea vamos a pasar de utilizar redes sociales a pasar al metaverso. ¿Qué implicaciones tiene esto por ejemplo para los emprendedores que comercializan sus productos por redes sociales o sus servicios también van a tener que emigrar al metaverso? Sí, exacto, mira te voy a mostrar algo rápido aquí, si te fijas mis manos yo voy a sacar vas a ver que acabo de sacar el menú, ¿cierto? Correcto. Tuve un pequeño computador, déjame y corre un poquito para que no, para de pronto no porque tenía el computador sobre ti, entonces acá esto es un sinnúmero de app y yo tengo una tienda, mira tengo una tienda aquí y esta tienda que voy a sacar que lo van a ver las personas aquí en la pantalla, esta tienda aquí es el centro comercial, o sea literal aquí yo puedo comprar lo que quiera, puedo venirme y comprar un juego, puedo encontrar juegos de lo que quiera o me puedo ir por categoría, categoría entretenimiento, entonces esta categoría entretenimiento tengo no solamente cosas para divertirme sino también para relacionarme con otras personas, puedo tener de pronto, te voy a mostrar, puedo buscar aquí documental, educación, esto me gusta mucho, la educación y me muestra todas las app que le permitan a las personas educarse, sin necesidad de ir a un espacio físico, entiendan que esto te permite ver y sentir, escuchar y para eso es que nació el metaverso, entonces yo aquí si no me encuentro aquí o si mi aplicación o si mi emprendimiento no está trabajando para ofrecer una nueva experiencia inmersiva acá en el metaverso, lo que va a pasar es que nos vamos a quedar atrasados de los que hoy en día ya le están apostando, por ejemplo yo hago mucho ejercicio, esta aplicación que les voy a mostrar es de gimnasio, yo todo el tiempo, yo ya no veo gimnasio, yo tengo un gimnasio aquí y no crea que es gratis, el gimnasio me vale 10 dólares la suscripción mensual, o sea que estamos hablando de 40 mil, 45 mil pesos mensuales que estoy pagando yo por hacer gimnasio y créanme que el físico uno si siente, yo si siento la mejora física, no levanto pesas pero por ejemplo si estoy ejercitando mi cuerpo, puedo bailar, puedo por ejemplo hacer clase de combate y todo eso te lo permite hacer el metaverso. Jairo acabamos de tener y de vivir toda una experiencia en el metaverso pero utilizando gafas, utilizando controles, también hay otro tipo de formas de ingresar al metaverso sin necesidad de estas gafas, cuéntanos cuáles son. Perfecto, una de las formas que más se hizo popular más o menos como en 2020 para la época de la pandemia del metaverso fue lo que son estas experiencias que se fijan acá, que son experiencias con avatar y con mucha gente en cualquier parte del mundo, son metaversos pero estamos navegando desde un computador, no necesitamos en este momento un dispositivo físico, aquí puedes hablar y puedes ver a las personas pero navegas así, no como nosotros que nos veíamos en cuerpo completo y la sensación era mejor. Y fíjate que en esta plaza hay mucha gente y escogemos a cuál de estos escenarios virtuales, a la plaza podemos llegar y las personas en 2020 principalmente compraron terrenos y sobre esos terrenos crearon centros comerciales, crearon experiencias inmersivas, las marcas sobre todo a nivel internacional se adentraron mucho en esto porque estaban viendo que las personas estaban yendo a vivir experiencia en estos entornos virtuales. Entonces esto es una de las formas, no solamente desde las gafas sino también desde el computador puede acceder a muchos metaversos. Precisamente quisiera que nos contaras acerca del panorama internacional que actualmente tiene el metaverso, conozco que varias marcas, por ejemplo Adidas que lo acabas de mencionar y por ejemplo también Sara, están haciendo experiencias de usuarios distintas en el metaverso, como por ejemplo poderse medir la ropa sin necesidad de ir a la tienda sino que uno llega y se la mide en el mundo del metaverso. ¿Qué tanto están utilizando las marcas o se están apalancando de estas nuevas tecnologías? Qué buena pregunta esa. A nivel internacional como te decía la adopción es muy alta, o sea a nivel internacional vemos no solamente las grandes compañías como Sara por ejemplo y Adidas sino también otras compañías que se dedican a crear skin, a crear este tipo de prendas que nadie conoce. Entonces le permite a esos pequeños emprendedores, le permite competir por primera vez con las grandes empresas. ¿Por qué? Porque tú allí simplemente quieres tener lo más estiludo, lo más disruptivo. Entonces todas esas personas que son diseñadores de moda, que son súper tesos, pueden vender este tipo de cosas. Fíjate que hay avatar que tienen iluminación. ¿Por qué? Porque acá lo que uno quiere es diferenciarse. Entiende que cuando tú estás en un entorno virtual donde todos somos similares, queremos vernos diferentes. Y ahí es donde juega esa marca a crearte cosas muy disruptivas. Pero tenemos experiencias como Valenciaga, Louis Vuitton, tenemos Gucci. Gucci creó todo un entorno. O sea, Gucci lo que hizo fue que creó un videojuego. Un videojuego que el avatar llega, se puede medir la ropa, pero le aplicó una experiencia de gamificación muy bacana en la cual los chicos están todo el tiempo en el metaverso de Gucci, haciendo juegos, trabajando en equipo, superando niveles y a medida que tú vas avanzando te van regalando token, te van regalando cositas que en el mundo real se convierte en un descuento para ir a Gucci a comprarte la ropa que querías. Entonces te estás ganando algo, pero finalmente Gucci lo está haciendo, Gucci está vendiendo, le está permitiendo vender. Claro. Súper interesante esto. Ahora veo una mascota ahí. Pues claramente los humanos en este momento ya volvimos parte importante en nuestras vidas a las mascotas. ¿Qué tanto se está viendo esto en el metaverso? O sea, ya se están metiendo también mascotas. ¿Cómo funciona el tema de los animales ahí, por ejemplo? Qué bueno, ¿sabes? No solamente mascotas. Te voy a contar algo que te va a parecer, es algo muy loco que está sucediendo. Tengo un amigo que él es cantante. Voy a tocar un tema que quizás no, quizás pocas personas conozcan, pero él era conocido de un otro cantante muy famoso que se llamaba Legarda. No sé si escuchaste algo sobre Legarda. ¿Escuchaste de Legarda? Sí, claro, que lo mataron. Que lo mataron, lastimosamente. Bueno, por eso decía que es un tema sensible. Sí, bastante. Imagínate que él lo que hizo fue recrear a Legarda. A la persona Legarda lo recreó con un metahuman, se llaman estos, son humanos. Es tal cual Legarda y tiene movimiento y va a sacar una canción el 7 de febrero con Legarda. Pero es la canción de él, la voz de él, porque la tiene. Pero ¿qué faltaba? Faltaba ver el avatar, la persona. O sea, la canción no había salido cuando murió. Exacto. Y ahora lo que van a hacer es recrearla con OK. Recrearla. Entonces él va a hacer el video y usando toda esta tecnología de avatar, de metahumano y es súper idéntico a Legarda. Y de esa forma no solamente llevas tus mascotas, como te digo, sino que también podría tú traer a la vida real a una persona que ya no está con nosotros. Es como una forma de inmortalizar esas personas. Estás inmortalizando personas, estás inmortalizando lo que te gustaba y estás creando. Pero, por ejemplo, el tema de la voz en este caso es porque la canción ya estaba grabada, pero si, por ejemplo, ya la persona murió y tengo audios de esa persona, puedo utilizarlos como para que me genere una conversación en el metaverso. Aquí voy a tocar otro tema, ¿sabes? Y toda esta tecnología a los emprendedores quiero que las tengan súper en cuenta porque esto está sucediendo ya. Hace poco salió una noticia que David Guetta recreó la voz de Eminem usando inteligencia artificial. Es decir, que él hizo una canción, pero no era la voz de Eminem, sino que él fue una inteligencia artificial que creó y simuló la voz. Es decir, que ya tú puedes tener la persona y ya la voz la puedes recrear usando inteligencia artificial. Y Eminem, pues que es una figura que es supremamente complicado imitarla. Increíble todo esto. Bueno, quisiera que nos contara sobre todo, por ejemplo, del tipo de productos que se pueden comercializar. Hemos hablado mucho del sector de la moda, de las posibilidades que ofrece como directamente para medirnos ropa, para vestir nuestro avatar, pero ¿qué otros productos se pueden comercializar? ¿Esto le sirve a cualquier emprendedor que preste un producto o un servicio o hay, digamos, que unos requisitos? Ok, acá dentro del metaverso principalmente lo que se busca es crearte una experiencia y de alguna forma lo que se vende puede ser para el mundo virtual y conectarlo con un cupón, conectarlo con un token, conectarlo con algo al mundo real. Es como te permite medirte, te permite medirte ropa, relojes, todo lo que nosotros vemos y también puedes comprar una propiedad si así lo quisiera. Ok. Pero digamos que allá adentro solamente te va a servir lo que pueda lucir tu avatar o lo que tú le puedas mostrar a las personas dentro de una experiencia. Pero lo que están haciendo muchos emprendedores es teniendo presencia allí, creándole juegos, cosas divertidas a las personas y ya luego que sale la persona. Porque fíjate que no todo el mundo va a querer estar dentro de aquí, conectado. Esto le permite luego conectarte a canales de comunicación con la marca, ya sales del metaverso y ya con lo que te acabas de conseguir ahí ya puedo obtener algo en el mundo real. Si ahorita hablabas, por ejemplo, de los descuentos que se obtenían si utilizabas en el metaverso algunas marcas. Exacto. Te voy a contar una experiencia muy bacana que fue Adidas y lo voy a conectar con el mundo de la blockchain. Digamos que la blockchain nació para poder verificar que una pieza era única, que no se podía repetir. Y se llaman los NFT. Los NFT son piezas únicas, tokens no fungibles. No se puede, digamos, que intercambiar como yo intercambio dinero. Es decir, si yo creo una sola pieza de ese token, no pueden haber más. Entonces Adidas, ¿qué hizo? Creó una colección de 2.000 piezas únicas y las vendió. Aproximadamente cada pieza 500 dólares para el avatar. Si imagínate, 2 millones de pesos para vestir el avatar. Y la gente la compró. Vendió 2.000. Multipliquen 2.000 por 500 dólares. ¿Cuánto recaudó en dinero? Y el avatar podía lucir esa prenda. Pero lo que la gente no esperaba era que Adidas le enviara la prenda a su casa. Entonces ya el avatar tenía la prenda y la persona también se la enviaron. ¿Qué ganó Adidas? Adidas simplemente hizo un modelo que le haya costado 10.000 dólares hacer el modelo, digamos algo. Y lo vendió lo vendió muchas veces y luego con el dinero pues ya sabía que tenía una demanda de eso y produjo. O sea, le permitió producir bajo pedido, ¿sabes? Es como puedes validar una idea dentro del metaverso. Te permite validar algo. Si la gente lo quiere, si la gente lo usaría y ya luego hacerlo. Ya lograste el financiamiento. Bueno, ¿y realmente se necesita hacer una marca muy grande para poder acceder a esto? ¿O un pequeño emprendedor o mediano también puede acceder a esto? Hablando de costos como tal. Bueno, hay que escoger bien el camino. Hay dos caminos. Yo siempre he dicho que en este tema del metaverso está el camino en el cual la gente se va y produce. O sea, es decir, puedes producir el terreno, lo compras, creas algo allí y ahí es donde se va el dinero. O puedes usar aplicaciones que ya existen y esa aplicación lo personaliza según lo que tú estés vendiendo, lo que tú estés haciendo. Ese es el camino más cortico porque te permite ahorrar mucho dinero. Y ahí es donde podemos entrar los medianos y los pequeños emprendedores. Ahí no necesita el presupuesto de una grande compañía. Pero si tú quieres hacer algo gigante, algo apoteósico y demás, sí te va a costar más o menos entre solo el terreno en el metaverso y la construcción, más o menos 30 mil dólares te cuesta hacer. O sea, como 120 millones de pesos colombianos. O puedes personalizar una app que vaya relacionado con lo tuyo y gastarte 50 dólares en la app y una suscripción que te puede costar 20 horas mensuales. O sea, y puede evaluar. Y esa es la invitación, que vayan a explorar lo que ya existe, lo que se deja personalizar. Creen experiencias, lleven a todas sus comunidades allí a ofrecerles cosas que les permitan vender como emprendedor antes de irse a desarrollar algo. Claro. Jairo, me gustaría que habláramos un poquito. En este momento no tenemos, por ejemplo, los trajes ápticos, que son los que nos permiten sentir como si fuera la vida real, por ejemplo, un abrazo, algo así. ¿Qué tanto crees que va a cambiar el metaverso, la conducta humana en la forma en la que nos estamos relacionando con los otros seres humanos? Uy, qué buena pregunta. Traje áptico. Vamos a buscar el traje áptico para que las personas lo puedan ver. Ah, de hecho, mira que hay una imagen que alguien tiene un traje áptico y tiene unas gafas de realidad virtual. ¿Cierto? Fíjate que el traje áptico le permite a la persona sentir cuando dentro de la experiencia virtual te tocan. Y si estás, por ejemplo, jugando algo de guerra o de pronto algo de choque, sientes dolor, sientes todo. Y ya solamente la sensación de tener las gafas puestas te desconectan del mundo real, pero tú sientes que quizás sabes que no estás dentro de una experiencia, sabes que estás dentro de una experiencia virtual. Entonces uno dice, ¿me puedo salir de esta experiencia virtual? Me quito las gafas. Estos trajes, ya luego que tú tengas esa sensación y puedas ver el cuerpo de la otra persona allá, sí van a hacer que esto sea mucho más adictivo. Y quizás puede ser un buen complemento para tener experiencias con otras personas más cercanas. Pero sí plantea eso, que quizás la gente podría ya no querer o no necesitar mejor desplazarse para ver a alguien y tener una conversación como la que estamos teniendo, sino que ponte tu traje, ponte tus gafas y vámonos por el mundo. Disfrutemos el mundo como queramos, sin ninguna limitación. Y si es algo que podría eventualmente en unos diez, veinte años, hacer que mucha gente no quiera salir de su casa, sino que quiera estar pegado a esto. ¿Cómo ves, por ejemplo, el tema de la educación en el mundo del metaverso? Que creo que también pues es algo que pues sí lo vemos con las relaciones que tú puedes conocer y conectarte con alguien en el metaverso. Me imagino que aprender cosas pues con mayor razón. Sí, te voy a mostrar un app que es la más popular, se llama Horizon World dentro de este metaverso, dentro de esto. Pero no necesariamente, Horizon World es el metaverso de Facebook, ¿cierto? Mira que también tiene. Y ellos tienen, toda la línea de Horizon tiene World Room, que es para trabajar. Y lo chévere de esto, mira acá, World Room, Quest, Meta, Meta, Quest, Nutris, Metaverso. Ah, fíjate, fíjate esta imagen que te voy a mostrar acá. Tiene un potencial enorme porque permite a las personas, digamos que simular este entorno por medio de avatar. Entonces, ayuda a la concentración. Porque todo el tiempo nosotros estamos, estamos en una reunión, ¿cómo estamos? Estamos con el celular, estamos respondiendo mensajes, estamos haciendo algo, me puedo desconectar, ¿cierto? Cambio de que estoy completamente sumergida en la experiencia. Exacto, estás sumergida en la experiencia. Porque también ayuda a la productividad, porque no necesitas ni siquiera tener el dispositivo físico, tu computadora, sino que tú adentro puedes tener todo. Puedes tener tus archivos. Entonces, yo puedo sacar aquí, puedo decir, voy a sacar mi presentación y la saco en el mundo real. Puedo interactuar con él, puedo rayar, la persona puede presentar. Y cualquier persona con gafa o sin gafa se puede conectar a ese mismo espacio. Entonces, traer todo el potencial de la tecnología, traerlo al servicio de las personas. Creo que lo que es educación y trabajo es lo que con el metaverso más rápido se va a adoptar, porque las empresas se van a encontrar mejoras. Entonces, ya el costo de esto se va a ir, porque ¿qué te cuesta esto? 500 dólares versus la productividad que te da un empleado, que lo vas a tener concentrado y que también cualquier empleado puede hacerlo desde su casa, con una gafa y ya no necesita... Otro equipo distinto. Otro equipo distinto, exacto. Jairo, si tuvieras que definir y condensar todo el mundo del metaverso, de los NFTs, de todo lo que más te apasiona, ¿cuál sería esa palabra? Universo paralelo. Yo resumiría el metaverso es un universo paralelo para vivir experiencias o crear la vida que todos soñamos. Eso es lo que yo creería que es lo que está haciendo toda esta tecnología. Digamos que rompiendo las limitaciones, volviendo al punto de la educación, te contaba que yo soy DJ, pero yo soy DJ en el metaverso. Y nunca he tocado un equipo físico. Y tengo tres playlists, o sea, tengo tres canciones ya creadas y las tengo en una plataforma que la gente se conecte y puede escuchar. Y todo el mundo creería que yo grabé eso con una máquina gigantesca. Yo eso lo hice dentro del metaverso, exporté el archivo y lo subí allá. Pero en el mundo real me dedico a otra cosa. No soy DJ en el mundo real. Entonces, por eso te digo que el metaverso y todas estas tecnologías son universos paralelos para vivir la vida o recrear esa vida que tú quieres ser sin ningún tipo de limitación. universos paralelos. Jairo, muchísimas gracias por regalarnos esta experiencia tan bonita y tan maravillosa. Yo estoy convencida de que no hay una forma mejor de aprender y de interiorizar un concepto que viviéndolo, teniendo la experiencia. Muchas gracias por el espacio. Y esto es negocios en tu mundo. Inspiración para la acción consciente.